El latido de un corazón, tu voz sana y alivia, tu voz sana y alivia. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigas y amigos, hablábamos con don Osvaldo Durán el otro día sobre el tema de la salvaguarda ambiental firmada por el gobierno en dos importantes ríos de la posibilidad de que se ampliara hacia el río Parismina y el dentro de las preocupaciones, porque nosotros preguntábamos, bueno, que cuáles ríos hay que salvar. Yo pienso que todos, pero que cuáles y por qué. Y él hablaba del agua, de la preocupación que había sobre el tema del agua y mencionaba el tema del empresariado privado en esto, porque está en contra de que se construyan represas en nuestros ríos. Entonces hablaba de eso y involucraba el tema de Nimbo Llores, del acuífero de Nimbo Llores, del que hemos hablado aquí en el programa, mencionaba al Hotel Playa Conchal. Y entonces nosotros considerábamos importante escucharla, porque conocemos parte del trabajo que se ha hecho ahí, conocer qué es lo que ha pasado con el acuífero Nimbo Llores, con Conchal, qué es lo que pasó y qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy. El representante de la empresa del hotel en Conchal, Reserva Conchal, es doña Gisela Sánchez, y le pedimos a ella que nos explique por qué ella también conoce esta historia. Adelante, doña Gisela. Muy buenos días, doña Amelia, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, efectivamente, el tema del agua es un gran reto en Guanacaste, y nosotros como desarrollo mobiliario también sufrimos las consecuencias de la sequía y de los problemas de agua. En realidad nosotros hemos atacado el tema en dos vías. En cuanto a lo que es el acuífero Nimbo Llores, la compañía tuvo desde hace muchos años la visión de comprar una propiedad en donde había un campo de pozos, y después de mucho análisis tomamos la decisión de ofrecerle al gobierno donarle ese campo de pozos de tal forma que sea el gobierno, en este caso específicamente la IA, el que pueda utilizar esa infraestructura que ya está desarrollada, terminar en la conducción, porque en realidad la tubería no está completa para llevar agua a las comunidades aledañas a Nimbo Llores, y que se pueda utilizar ese acuífero para ofrecerle agua potable a las comunidades cercanas a nuestro proyecto. Esa es una donación que nosotros estamos haciendo que no tiene absolutamente ninguna condición de por medio. Nosotros no estamos haciendo ninguna solicitud, excepto que el gobierno obviamente ponga a funcionar esta inversión que es tan significativa. Y en el caso nuestro, para abastecer nuestro proyecto, nosotros lo que estamos proponiendo, lo que vamos a hacer, es utilizar desalinización, es decir, tomar agua del mar, una tecnología que se utiliza muchísimo en la Vibera Maya, en las Islas del Caribe, en donde no hay agua, evidentemente, y ya tenemos todas las aprobaciones para utilizar, para crear una planta de desalinización, que sería la primera del país, y así abastecerá nuestro proyecto de agua potable, de tal forma que no tengamos que competir con los recursos y utilizar los recursos que hay actualmente y que sean aprovechados más bien por las comunidades. Gisela, ¿a cuánto asciende esta donación? Es una inversión bastante grande, superior a los 2 millones de dólares. Como le decía, nosotros habíamos hecho esta inversión para abastecer el proyecto, pero llegamos a la conclusión de que nuestra principal responsabilidad debe ser ser solidarios con las comunidades cercanas al proyecto y que el agua definitivamente se necesita. Entonces, por eso la decisión, yo le diría que visionaria, de hacer una donación a la IA, que es el ente de gobierno con mayor capacidad para poner a funcionar esta planta. Después de la visita de don Luis Guillermo Solís, hay un compromiso de que ellos van a poner en el presupuesto del 2016 del AIA los recursos que se requieren para terminar la conducción de agua, porque todo lo que tiene que ver con el campo de pozos, bombas, etcétera, está listo y de hecho lo estamos entregando en buenas condiciones para que pueda funcionar inmediatamente que el gobierno lo tenga bien. Entonces, en realidad sí es una inversión muy grande de parte de la compañía, pero con el interés de poder apoyar a las comunidades y al gobierno en solucionar un tema que definitivamente yo diría que es el más importante en Guanacá. ¿Qué comunidades salen beneficiadas con esto? El AIA, según lo que entendemos, doña Yamilés, la presidenta ejecutiva del AIA, nos estaba diciendo que están haciendo una evaluación para entender cuáles serían las comunidades. Lo que sí sabemos es que empezando desde Lorena, podría abastecer todas las comunidades que están en el camino, Huacas, Matapal, obviamente Lorena y otras más, y ellos están dimensionando cuáles son los requerimientos, pero según los estudios preliminares que nosotros habíamos hecho, el agua que tienen ese campo de pozos da para abastecer a todas las comunidades por los próximos 50 años y sobra todavía agua para otras cosas. Así que yo creo que es una solución muy concreta, que tal vez a diferencia del proyecto de Río Piedras, es una solución que requiere pocos recursos del gobierno y podría estar operando el próximo año. Gisela, cuando dije al inicio del programa que íbamos a tocar el tema de Nimbo Llores, recibió un mensaje de la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, doña Yamilés, para decirnos que si se tocaba el tema de Nimbo Llores, ella quería participar y nos parece excelente para conocer qué va a pasar con esto, con esta donación que vendría a solucionar en tan largo plazo, imagínense ustedes, de años a comunidades importantes en una zona que requiere con urgencia de este tema. No se me vaya Gisela porque ya tengo a doña Yamilés. Buenos días, doña Yamilés. Buenos días, doña Amelia, y muchas gracias por el espacio. En realidad, doña Amelia, este es un proyecto que en el cual, desde lo voy a comentar, Nimbo Llores, el caso Nimbo Llores es un conflicto de hace 15 años, que yo digo es un fantasma dormido, que en su momento muchos nos opusimos al proyecto porque iba a ser un proyecto netamente privado. Recordemos que era Amelia Conchal, era una figura jurídica diferente, de españoles, actualmente, bueno, este proyecto quedó, como dicen, enterrado porque hubo una gran oposición de las comunidades y no solo de comunidades, hubo muchísimas organizaciones, yo dentro de esas incluso me opuse también a ese proyecto de ese gran acueducto, como digo que iba a ser, por lo menos se veía la figura de acueducto privado, y 15 años, y nosotros el año pasado empezamos con un proceso participativo, que digo, único en la historia de nuestro país, trabajando en conjunto con todas las asadas, 14 asadas trabajando con nosotros en el proyecto, y posteriormente se fue involucrando otras instituciones del Estado, Minade, Cenara, el MAC, el Ministerio de Salud, y está la Universidad Nacional, con la representación del Hidrosec, y estamos, primero iniciamos, no pensando en la explotación como tal de un acuífero, sino en el conocimiento de cómo está acá uno de los sistemas de los acueductos comunales, y aparte de eso, cuáles son las posibles fuentes de la zona. Bueno, en efecto, la fuente del acuífero en Inmoyores es la mejor fuente para toda esta zona, que no solamente es costera, sino la parte interna de Santa Cruz, y analizamos definitivamente, urge un proyecto de una búsqueda, no solo búsqueda, de una alternativa de fuente para todas estas comunidades, pues doña Amelia, el acuífero Huaca-Samarindo, que es el que abastece desde el Llano, desde la comunidad del Llano, Villarreal, en muchas de estas comunidades, es un acuífero que empieza un proceso de salinización. Por lo tanto, esta alternativa que, con Reserva Conchal, firmamos en diciembre, es una alternativa de donación. Este año era incomodado el uso de los pozos para la extracción del agua, cosa que penosamente un grupo, un grupo no es la comunidad de Lorena, un grupo de la comunidad de Lorena, casi que movidos por una ONG que se llama Instituto de Oceanología, que es una ONG de dos personas, han movido en contra de, en contra diciendo que el acuífero Inmoyores es el agua del futuro, cuando decimos el futuro ya llegó, el futuro está ahora, como lo dice el Instituto Meteorológico, tenemos 100 años de que no vivimos una sequía como esta, y que por lo tanto se hace necesario y en este momento urgente de que tengamos una alternativa de fuente de agua y, por supuesto, no solamente ya de fuente, sino de inversión en llevar agua. Pero, Yamile, para ver, algo que no entiendo. Hay una recontraemergencia que nadie discute. Hay una donación de más de dos millones de dólares que me parece que también hay que destacar, porque parte del tema es no satanizar al empresario privado, ni al empresariado privado tampoco en este país, porque si no vamos mal, vamos mal. Aquí no hay que enfrentarse, más bien hay que agradecer que haya puntos de encuentro en el tema. Totalmente estoy de acuerdo, Yamile. Ok, pero entonces, ¿cuál es el tema para que no se eche a perder la donación y lo que hay ahí, porque la cosa no arranca, porque una ONG con dos personas la atrasa, porque no hay presupuesto? ¿Cómo está el Estado en este momento? No, el Estado y nosotros estamos en la mayor disposición de hacer la reserva del financiamiento para el proyecto, los acueductos comunales, las asadas están totalmente conscientes de la necesidad de que este proyecto tiene que llevarse a cabo, porque todas las asadas, como le digo, desde el llano hacia la zona costera, está con problemas de agua, Huacas está con problemas serios de agua, la asada de Tamarindo con problemas serios, Villarreal, bueno, todas estas están con problemas serios de agua, y tenemos el acuífero de Limbollores, que tiene una buena capacidad de agua, que de igual manera hay que manejarla con criterios científicos y técnicos, y realmente hay que manejarla con un monitoreo constante, que con el Ministerio de Ambiente y Energía ya se van a colocar estos monitores que se tienen en este momento ya en el acuífero Nicoya, y que podemos realmente, si sabemos cuánto es el agua que se puede extraer, podemos estar controlando esto. No vamos y no se debe repetir lo que le ocurrió al acuífero Huacas Tamarindo, que por una falta de planificación, primero del territorio, y segundo, de no conocimiento del acuífero Huacas Tamarindo, venga a suceder esto con el acuífero Nimbollores. Así que, más todo lo contrario, y por eso estamos trabajando juntos, doña Amelia, con todas las asadas, la administración de este acuaducto es algo que está en discusión y que va en discusión con las asadas, porque no pretendemos para nada desde la IA asumir la administración de las asadas, más todo lo contrario, que las asadas continúen con la administración y nosotros, perfectamente, con la inversión, podemos terminar el acuaducto este y poder llevar el agua a la zona y que la administración de cada comunidad continúe con las asadas. Así que, el compromiso de parte nuestra está, como le digo, no es de forma irresponsable, más todo lo contrario, tenemos el conocimiento y más bien, sería irresponsable que el Estado no invierta y que el Estado no advierta a las comunidades de lo que puede venir a ocurrir, que si en estos momentos hay un caos en la zona costera por falta de agua, mucho más caos podría ocurrir si todo el acuífero se saliniza. Vamos a ver, doña Gisela, ¿cómo ve usted esta continuidad? Porque aquí yo solo digo, ¿cómo y cuándo? ¿Cuándo? 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 Y escucho y digo, sí, sí, tienes razón, pero eso no hace que las cosas comiencen a andar o continúen en este caso y me preocupa que por no apresurarse pueda hasta surgir algún daño ya la donación que se está haciendo. ¿Cómo lo ve usted? Además, que creo que son importantes y saludos también a doña Yamilet con quien hemos estado trabajando de la mano y tratando de apoyar a la IA para que esto sea una realidad. Número uno, usted lo dijo muy bien, doña Amelia, el interés en este caso de Reserva Conchal es hacer una donación que no tiene ningún compromiso de por medio para que el gobierno pueda poner a funcionar ese campo de pozos y darle agua a las comunidades que están en necesidad. En una emergencia nacional, además. Así es, así es. Entonces, pues sí, por supuesto, esperamos que el gobierno pueda designar los recursos para un tema que es prioritario para el desarrollo de Guanacaste y para muchísimas personas que viven en la zona de Santa Cruz. Número dos, y yo creo que es muy importante, usted también lo dijo muy bien, no es posible que una organización sin fines de lucro, que son una o dos personas, porque no es una organización grande, esté deteniendo un proyecto en el cual, inclusive las asadas y las comunidades están de acuerdo. Yo creo que no podemos vivir en esa ingobernabilidad en la que un grupo muy pequeño por intereses particulares detenga una iniciativa en donde hay participación de asadas, del sector privado y, por supuesto, del gobierno para llevar una solución de largo plazo a la zona de Guanacaste. Entonces, creo que eso también es muy importante ponerlo claro. Y en tercer lugar, nosotros recibimos, de hecho, de parte de las asadas la solicitud original de que hiciéramos la donación directamente a las asadas de esa infraestructura y de esos terrenos y la decisión que como compañía tomamos, que creo que fue la más responsable, fue decir, mejor vamos a hacer una donación a nivel de gobierno central de la institución rectora y líder en el tema de agua, que es el AIA, y que luego entonces se puedan desarrollar, como bien explicaba doña Yamilet, alianzas y relaciones de tal forma que las asadas comunitarias sigan manteniendo el control y el liderazgo del tema a nivel local, pero que exista una institución que nos asegure que nuestra donación, que es una donación muy significativa, va a ser número uno terminada y número dos utilizada adecuadamente. Vamos a ver, y doña Yamilet, están las conversaciones muy avanzadas, cuando se habla de desalinizar el agua de mar y todo eso, se ve como una solución que vendría a ayudar a esta zona en todos los sentidos, su mano, el riego de producción, etcétera. Efectivamente, doña Amelia, nosotros, el MINAES, que es el que lidera la dirección de aguas y todo lo que es la reglamentación para la desalinización, pero no obstante, AIA también tiene parte de esta reglamentación que a lo interno lógicamente cualquier tecnología que se aplique para ofrecer agua potable, pues lógicamente la AIA tiene competencia en la materia y nosotros al interno estamos trabajando en eso, ya está bastante avanzado, ya le dimos el visto bueno también a Reserva Conchal para lo que es el proyecto de desalinización, es la primera experiencia, no obstante, creemos en este tipo de tecnología, ya es una tecnología que anteriormente era sumamente costosa, ya ha avanzado muchísimo, de igual manera ha avanzado mucho lo que es el manejo del impacto ambiental, sobre todo cuando estamos pensando en la liberación, o sea, en la descarga después de la utilización del agua de mar, la desalinización, hay que volver a descargar el agua en el mar, hay una difusión que se hace que es muy importante tener control sobre ello, pero que Reserva Conchal ha hecho una propuesta bastante tecnológicamente bastante buena y que por lo tanto ya fue aprobado su estudio de impacto ambiental y que esperamos que esto se vuelva a replicar en diferentes proyectos sobre todo privados, ¿verdad? que no solamente utilizan agua para el consumo de sus turistas, ¿verdad? de sus usuarios, sino también para lo que significa el riego en canchas de golf, para la piscina, yo creo que es una alternativa bastante importante, incluso nosotros estamos viendo la posibilidad de poder poner plantas de salinquisadoras, por ejemplo, en las islas del Golfo de Nicoya, que tienen serios problemas también de fuentes de agua y que puede ser una alternativa bastante viable para estas comunidades. Y que no sean ese arroz con mango, que se melea con chal, que sea el otro, que sea esto, yo siento que también vale la pena cuando se habla de esto aclarar cómo está la situación, porque me parece que es importante que también no solo Guanacaste, Costa Rica conozca, y yo le quiero cerrar, doña Gincera, ¿usted cómo ve el cuándo? ¿cómo ve el cuándo? Porque digo, y vuelvo a repetir, si hay una emergencia nacional de ese nivel, deberían todos los proyectos posibles estarse trabajando intensamente con una gran prioridad para que Guanacaste pueda ir enfrentando de alguna manera la tragedia que ha sido esta sequía, que no va a cambiar con el cambio climático, pero en fin, que tenga herramientas para poder vivir dignamente. Doña Amelia, el cuándo de nuestra iniciativa de salinización es que antes del final del año 2015 vamos a tener operando la primera planta de salinización del país en nuestro proyecto y que va a servir como punta de lanza y como un proyecto piloto para otros desarrollos y también para el gobierno como bien decía doña Yamilet. en cuanto a la operación del campo de pozos en Lorena, eso depende 100% del AIA en este momento de tener los recursos para poder ponerlo a operar porque en cuanto a la donación nosotros ya firmamos el convenio con el AIA así que ellos están en absoluto control y posesión del campo de pozos y para nosotros esa donación ya fue concretada así que en este momento está en manos de más bien doña Yamilet decirnos cuándo se podría empezar a operar el campo de pozos y llevarle agua a estas comunidades. Ahora, con la desalinización ¿hay alguna situación o problema serio doña Gisela que haya que prever o es algo que le vuelva a usted le hago la pregunta se la dice a doña Yamilet que se puede prever cualquier situación o es algo que lo que se ha trabajado ya en otros países nos indica que va a ser excelente la dotación de agua. Va a ser totalmente seguro y va a funcionar de manera totalmente adecuada doña Amelia esta es una tecnología que se utiliza como le digo en México y en el Caribe desde hace muchísimos años de manera exitosa hicimos todos los estudios de impacto ambiental para que la sal muera que es esta sal que tenemos que devolver al mar se distribuya de tal forma y en cantidades tan pequeñas que ni siquiera afecta de manera importante la vida del mar así que no va a tener de hecho ya tenemos todas las aprobaciones de impacto ambiental como le digo es una tecnología que se ha usado por muchos años y que más bien nos había agarrado tarde en Costa Rica para aprovechar una oportunidad que en el Mediterráneo en el Caribe y en México se utiliza desde hace muchos años de manera exitosa. Gracias doña Gisela doña Monserrat para cerrar le voy a hacer algunas preguntas que me están haciendo a mí para usted vamos a ver aquí me hablan de la extracción y potabilización de un metro cúbico del río Temprisque que estaba en la mesa de discusión desde hace ocho años que por qué no se usa esta modalidad si es casi inmediata su implementación dice el arquitecto Solís doña Yamilet doña Amelia no conozco el proyecto más bien tendría que investigar porque si dice que hace está hace varios años pues debe ser un proyecto viejo que estuviera sobre la mesa pero que no a mí no me ha llegado por lo menos de conocimiento ¿verdad? también me hablan de los canales de riego de arenal que ya habían sido valorados por acueductos y alcantarillados sí señora en los canales de riego nosotros lo que estamos haciendo doña Amelia sobre todo para Cañas que es una otra de las de las comunidades con serios problemas recordemos que Cañas fue una de las comunidades afectadas con arsénico y que tuvimos que cerrar varios pozos por alta concentración desde el 2010 tiene un déficit altísimo de agua y que hemos tenido que estar con racionamientos estamos ya con un proyecto este fue metido dentro de lo que fue la donación del gobierno de la república de china para un proyecto para Cañas tomando agua del embalse sandillal nos queda mejor el embalse sandillal que es del ICE que propiamente de los canales de riego por la altura doña Amelia porque no tendríamos que meter bombeo sino que por gravedad traeríamos el agua ya este estudio viene en avance y por otro lado con Cañas ya tenemos estamos ya empezamos la construcción de una medida más de corto plazo que nos habíamos comprometido ya llevamos varios metros de avance de puesta de tubería con una fuente que vamos a compartir con una sociedad de usuarios de ganaderos así que nos van a dar parte de esa agua para llevarle agua a Cañas también bueno la cosa es que como siempre digo yo aunque suene enencia como y cuando y el cuando es importante aquí y también que cada comunidad sepa que es exactamente lo que está pasando para lo para para que lo valore para que sepa de qué se trata para que vea qué está pasando cómo se está haciendo de dónde salen las cosas a dónde llega cómo tienen que cuidar en fin las comunidades el tema del agua me parece que es importante aquí me dicen doña Yamilet que me van a mandar información sobre el tema de la extracción y potabilización del río Tempisque y que y para y yo se lo voy a mandar a usted así que el tema de Guanacaste pero en general el tema del agua es fundamental en este país el tema de Guanacaste es más serio que en otros lugares porque la situación ha demostrado en la práctica desde hace muchos años y estos últimos años con más fuerza ha demostrado que se ocupan soluciones en la mesa hay muchas posibles soluciones vamos sacando lo más pronto posible las que estén más listas para para que esto comience a caminar para que esto comience a caminar Río Piedras está ahí o sea hay tanto que hacer y según me decía un guanacasteco el tema no importa que haya cinco proyectos deberían estar habilitados todos los proyectos con el tema del agua para que muchos sectores de Guanacaste que están casi muertos resuciten y yo también lo creo yo lo creo gracias a doña Yamilet gracias a doña Gisela Sánchez